¿Hay algo más romántico que los besos de película? Bienvenidos a Miss Mojo Español. El día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 de besos improvisados en pantalla. En esta lista conoceremos los besos del cine y de la televisión que no venían en los guiones, pero que aparecieron en las ediciones finales. ¿Están listos para impresionarse? Pues comenzamos. Número 10. Pete Maverick Mitchell y Charlotte Charlie Blackwood. Solo un consejito para los aspirantes a actores. Si alguna vez olvidan sus líneas, usen un beso para solucionarlo. Advertencia, este consejo solo funciona si eres Tom Cruise. Pete y Charlotte estaban a la mitad de una escena intensa en la calle cuando, al parecer, Cruise olvidó sus líneas. Pero en lugar de quedarse congelado, continuó con la pasión del momento y besó a Kelly McGillis. Si ponemos atención, se puede ver a Cruise dudar qué hacer antes de que se atreva a besarla. Y hay que aplaudir que McGillis se portó como toda una profesional. Un beso fue la mejor elección para deshacerse de la atención. Número 9. Buff Harris y Charlotte. Resulta que Bill Murray es el rey de la improvisación y los directores le dan la libertad de hacerlo porque es muy bueno en ello y adora hacerlo. Al final de la película, Buff se despide de Charlotte y lo podemos ver susurrarle algo al oído y besarla. Murray improvisó totalmente la línea final. Y sí, los directores lo tenían planeado así. Y además, el actor agregó un beso que no estaba en el guión. Gracias a esta actuación, Bill le pudo añadir misterio y ternura a su personaje. Pues, aunque el beso fue muy lindo de ver, todos nos preguntamos qué fue lo que le susurró en el oído a Johansson. Número 8. La Sargenta Rita Bratasky y el Teniente Coronel William Cage. En la película de Top Gun, fue Tom Cruise quien sorprendió a todos con un beso inesperado. Pero en esta película, fue Emily Blunt quien dejó a todo el staff con la boca abierta. No estaba planeado nada similar entre Rita y Cage originalmente. Pero Blunt cambió los planes y lo hizo suceder. Las guionistas no pudieron encontrar un momento adecuado para crear un ambiente romántico que no se viera forzado. Así que cuando Rita se despidió de Cage, Blunt tomó la oportunidad. Fue un beso bastante agresivo, pero Cruise supo cómo manejarlo. Probablemente recordó cómo debió haberse sentido Kelly McGillis. Número 7. Hamish Abernathy y Effie Trinket. Si han leído los libros, sabrán que no hay ningún romance descrito entre Hamish y Effie. Y tampoco lo había en el guión. Pero los fanáticos querían verlos juntos. Woody Harrelson y Elizabeth se encargaron de hacer realidad nuestros sueños y se atrevieron. Effie, no seas un perro. A Harrelson le gustó la idea del beso, porque él también quería que los personajes tuvieran un romance. Además, sabemos que su amor platónico era Elizabeth Banks. El actor mencionó que espera que haya una secuela que se enfoque en el amor de Effie y Hamish. Aquí no le gustaría verlos juntos. Número 6. Rosalind Rosenfeld y Sidney Proser. Hasta ahora han sido los actores que dan el beso a quienes se les ha ocurrido la idea. Pero en este caso, Amy Adams fue la que lo propuso. En la escena en cuestión, el personaje de Jennifer Lawrence, Rosalind, intimida al personaje de Amy, Sidney. Él siempre me va a querer y te lo haré tan sorry, Edith. Te lo haré tan sorry por lo que has hecho con mi familia, Mark. Mis palabras. La pelea termina con un beso dado por Lawrence y una risa que no fue más que una reacción natural de su parte. Hay que decir que esta genial escena nos demuestra que un beso puede ser amenazador y dominante, contrario a todos los demás de la lista. Número 5. Owen y Claire. ¿Eso no es Claire? Todos, excepto Leon y Bryce Dallas Howard, sabían que iba a haber un beso y fue enfrente de muchos actores de relleno. Sucedió el último día de rodaje después de que el director Colin Trevorrow conspirara junto con Chris Pratt y el resultado fue muy bueno. La toma muestra una reacción honesta de Howard al beso, lo que explica el sonidito gracioso que hace. No sabemos si besar a alguien en medio de una estampida de personas y dinosaurios sea precisamente lo más romántico del mundo. Pero es algo que solo Owen haría y fue muy divertido de ver. Número 4. Jared Greyjoy y Hilarious Ant. Las mujeres de Game of Thrones son fuerzas salvajes de la naturaleza, así que no es ninguna sorpresa que las actrices que las interpretan ignoren un poco los diálogos de vez en cuando. Jara y Hilarious originalmente se supone que debían estar coqueteando, pero Jima Whelan e Indira Varma lo llevaron todavía más lejos. Después del beso, Whelan explicó que simplemente se sintió como algo que debían hacer, y a los fans les encantó. Desgraciadamente, las dos fueron encarceladas poco después del beso, así que su relación no prosperó. Y qué lástima, porque hubieran sido una pareja simplemente increíble. Número 3. Lucas Sinter y Maxine Max Mayfield. Cuando Lucas y Max tuvieron su primer beso, los fans lo tomaron como una buena representación de un extraño momento durante la adolescencia. Pero cuando se supo lo que había pasado detrás de cámaras, causó bastante controversia. Los hermanos Duffer, creadores y directores de varios episodios de la serie, admitieron que el beso fue añadido después de haber molestado a Sadie Zink. La actriz nunca había besado a nadie, y se estresaba tanto de tan solo pensar en eso, que los directores decidieron agregarlo al final del show. Muchos fanáticos se molestaron por la revelación y lo calificaron como inapropiado. Pero Zink defendió la decisión que se tomó y dijo que en ningún momento se sintió incómoda. Número 2. Luke Skywalker y la general Leia Organa. Deberían ir por una caja de pañuelos antes de escuchar esto, porque las cosas se van a poner de telenovela. Esta no era la primera vez que Luke y Leia se daban un beso en pantalla, pero este desgraciadamente sería el último. Mark Hamill se dejó llevar tanto por la emoción de la escena que le dio un tierno beso en la frente a Carrie Fisher en el episodio 8. La acción se quedó plasmada en la película, y tristemente Carrie murió antes de que se estrenara. Ahora Hamill no puede ver la escena, y no podemos culparlo, porque fue una muy hermosa despedida. Antes de continuar, asegúrense de limpiar sus lágrimas, suscribirse a nuestro canal y darle un beso a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. En esta escena de la conocida serie The Office, Michael intenta mostrarle a todos que no es homofóbico, y se acerca demasiado a Oscar para después besarlo. El beso es doloroso de ver. Oscar está asustado, Michael está asustado, y resulta que es algo que no debió haber pasado. Se supone que Steve Carell lo iba a besar en la mejilla, pero no tuvo suficiente tiempo para girar y accidentalmente lo besó en la boca. Todos estaban impresionados por lo que sucedió, así que las reacciones que vemos en pantalla son reales. Saber qué es lo que verdaderamente sucedió lo hace todavía más extraño, pero nos alegramos de que haya sucedido, aunque haya sido un accidente. Estoy contento de que hoy se despegue el cambio social. Es parte de mi trabajo como gestor regional. Pero, ¿sabes qué? Incluso si no lo hiciera, al menos colocamos este tema a la cama. Eso es lo que ella dijo. O él dijo. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook para que nos vayan a mandar besos ahí. Así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Miss Mojo Español. Suscríbanse y den clic en la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias!